Hola, ¿qué tal familia? Un abrazo, Dios le bendiga. Mi top 3 de canciones de amor en amor y amistad. En el número 3 coloco a Marisela, una cantante muy especial, que habla de una canción donde le pedimos a Dios que bendiga el sentimiento. Por eso esta canción se llama Dios bendiga nuestro amor. En el número 2 de este top de canciones, coloco a Chayanne, completamente enamorados. Cuando usted está enamorado, cuando usted está enamorado, se mira a los ojos, se susurra, se abraza y se dice, estamos completamente enamorados. Alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez. Bueno, el top número 1 para mí, sin lugar a dudas, es una canción de Camilo Sexto. Una voz que está en el cielo, pero que se quedó en el corazón por siempre de todos los románticos enamorados. El tema se llama El amor de mi vida. ¿Y por qué para mí es la número 1? Porque no solamente la puedes dedicar a esa pareja, a esa chica o a ese chico 10 puntos, sino también a tu familia, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti.